La encuesta en El Salvador realizada por la prensa gráfica, el periódico La Prensa Gráfica, revela que los salvadoreños sufren de los nervios por el aumento del temor y la ansiedad asociados a la alta inseguridad en la que viven en este país centroamericano. Con síndrome de persecución y con temor de salir a la calle viven millones de salvadoreños, según apunta el más reciente estudio presentado en ese país por la unidad de investigación del periódico La Prensa Gráfica, que entrevistó a final de noviembre a más de 1.500 personas en un sondeo de campo. Edwin Segura, jefe de LPG Datos, nos explica que 76% de los salvadoreños viven con miedo. El 76% de los salvadoreños mayores de 18 años sienten miedo cuando abordan un autobús urbano. El 72% siente miedo, se siente inseguro cuando va a un mercado municipal. El 64% siente miedo cuando tiene que ir al centro del municipio en el que vive. O sea, para haceros una idea, ¿no? Incluso el 26% siente miedo estando en su propia casta. Claro, entonces el problema pasa por ahí un poco, ¿no? Porque la gente tiene temor. ¿Y por qué siente temor? Porque sale al parque de su casa, al salir al parque de la colonia, el 56% de la gente siente miedo. ¿Y por qué? Pues porque ve que las personas de las pandillas están ahí, andan merodeando. No hace falta de que una persona fallezca o un familiar cercano para sentir ese miedo. Para los salvadoreños, el gobierno de Salvador Sánchez Serén fracasó en la lucha contra las pandillas. Los salvadoreños le piden al Estado que enfrente el problema de la inseguridad lo más pronto posible para poder sentirse más seguros y en paz porque a medida que aumentan las cifras de violencia en ese país también aumenta la ansiedad y la depresión en los salvadoreños.